Recorrido en motocicleta por la avenida Norte y llegamos hasta la avenida Carrera 45 hasta la calle 180 en Bogotá, Distrito Capital, Cundinamarca, Colombia. Cundinamarca, Colombia. Cundinamarca, Colombia. Cundinamarca. Cundinamarca, Colombia. Cundinamarca, Colombia. Cundinamarca, Colombia. Cundinamarca. ¡Gracias! 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 Llegamos hasta la Avenida Carrera 45, calle 180, en Bogotá, Distrito Capital, en Cundinamarca, Colombia.